...porque pueda así desnaturalizar algo a un Leipzig que querría... ...el estadio Alfredo Di Stéfano, la Luz en juego, octavos de final de la máxima competición continental juvenil, Cristian Perea... ...se quiere marchar, emprender la aventura en solitario, aparece con la escoba para barrer, para recuperar el balón Cristian Perea, 17 como titular... Sí, uno de los líderes del equipo, de todas formas Lenz le veíamos, la organización nos lo daba como central... ...el míster del conjunto alemán, no ha sido así, ¿el balón para quién? ...cosa que también hacen bien, ahora ya el portero mete en largo y ahí puede... ...por delante, seis futbolistas buscando el remate, Cristian que la cuelga, templadita el segundo palo, aparece Jacobo Laponi... ...para el interior, Jussi que juega para Cristian Perea, Cristian filtra un buen... ...que Eduardo que la va a ganar la prolongación, ojo con Jata, Jata midiéndose en el récord para el Leipzig... ...que bien siguió ese desmantel... ...en el centro, lateral de nuevo Cristian, en el amplete nacional además sin conocer la derrota, Cristian que vuelve a anticipar... ...entregando para Ketilas, toca de nuevo arriba, intentando ganar la acción, Jannick Eduardo, matadón... ...con el cuchillo del tenedor para preparar el corte, viene quien, aparece Cristian recubrando el balón, se mete dentro del área... ...la pared de nuevo para Cristian dentro del área, aventuró... ...Cristian Perea, vio un espacio y dijo, por ahí entro yo... ...que bien se la devuelve Hugo de Llanos, cuerpo ángulo se le echó encima a Sliek... ...pero resolvió, Cristian sacó el tiro y... ...pero piensa bien dónde la va a poner, a veces cuando hay demasiado tiempo para... ...Jannick Eduardo, buena presión de César Palacio, reconclusión de esta primera parte de momento... ...victoria del Real Madrid con el balón Manuel Ángeles... ...muy bien apretado por parte del Sevillano... ...corriente a presionar un poquito más arriba Sierra... ...como corrige siempre Cristian cuando hay el más mínimo incendio, sí, sí, sí... ...siempre aparte la primera mitad, muy buena la primera parte... ...bien Cristian, deja de nuevo para Gonzalo... ...han jugado seis paredes al primer toque, todas de los futbolistas del Real Madrid... ...nos iríamos directamente a la tanda de penaltis, no hay prórroga... ...campeones y llevan siete seguidos sin perder, eso es un equipo... ...buena presión ahora por parte de Iker, que da sus frutos, toca para Cristian... ...que adelante le va a llegar a Gonzalo... ...sólo así te puedes explicar que en una fase de grupo se ha encajado un gol... ...y está también a Jannick, la prolongación del Enns, termina... ...se balón, Vallandir, Vallandir, para Masanka... ...un momento que te lo hagan sufrir, aguantar y resistir... ...que eso vale tanto como meter goles cuando... ...la suya, el balón en la frontal del área, tira de recorte, cae al suelo... ...no hay nada en una vida extra, pero vamos... ...sí, muy bien el portero... ...vida extra para el conjunto alemán... ...fijamente el área, la va a colgar el centro arriba... ...Cristian que golpea el palón... ...golazo, golazo, 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 golazo... ...gol... ...el laboratorio, la jugada de estrategia... ...arriba que de hombres, allá mete los puños, Cristian que despega... ...que es donde se va a desarrollar el partido, esos cuartos de final... ...que golazo has metido, chaval... ...enorme Cristian... ...Iker que sigue dándole vueltas a la...